Ya me hartó este hijo de la chingada Se pasó, ya brincó la raya Está bien que era su gato Pero tu insulto no se lo pasó ¿Qué creías, pinche pendejo? Que te va a durar pa' siempre Ya me hartaron tus pendejadas Y ahora le bajas a tus mamadas El calé se me ha caído Pero no es pa' tanto ruido Soy pa' delante, soy de respeta Y es tu bien que me lo creas Madre mía, ¿qué me llamó? No creía que hablaba en serio Pero después se cayó el culero Ahora es mío este negocio Yo ya estoy tirando solo No necesito de ni un pendejo Para vetarme mero a lo grueso Y el calé está bien crecido Y hoy estoy tirando kilos Hice un pendejo para mi gente Y eso es lo menos que se merecen Hey, you You are finally awake Oh, corre Y así es lo menos que se me ha caído Y yo ya estáis lo mejor